bueno pues nervios de los que me gustan nervios gustosetes por fin me he quitado una espinita que tenía clavada porque el himno del centenario se desarrolla durante pandemia realmente entonces teníamos pendiente un poco ese momento de cantarlo en directo con la gente no se pudo hacer en su día y pues bueno me he resarcido y he compartido un poco aquel proceso tan intenso y bonito que fue crear el himno del club deportivo de una ciudad que no es poca cosa pues con toda su gente bueno pues aquí michael izal un saludo gigantesco desde mendizorroza a todos los alavesistas esta tarde va a ser una pasada para mí el reto al crear el himno creo que fue sobre todo entender bien qué supone el fútbol porque nos gusta tanto porque nos apasiona porque si lo ves fríamente no tiene mucho sentido son personas persiguiendo una pelota para meterlo en un cubículo hay mucho más detrás entonces intenté entender bien de dónde viene eso de dónde me viene a mí también porque gritó un gol como un loco porque con el vasconia cuando ganaba uno sentía con todo el corazón y entonces me llevo un poco a con quién vives esos momentos de con quién empezaste a vivir la primera victoria que ves de tu equipo quien te hable de ese equipo y vi que hay una red de cariño y de amor y de unión familiar de los colegas todo eso es lo que genera que nos apasiona un deporte entonces intenté que eso estuviera ahí que también estuviera la historia del club de la que me tuve que empapar sinceramente porque algunas cosas las conocía otras cosas me las contaron en el club no anécdotas gente importante e intenté eso no que fuera un poco un homenaje a la historia del club pero también que apelará a esas raíces y ese cariño y ese amor que es lo que realmente hace que tengamos pasión por un deporte ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!